Gracias a un reporte ciudadano, elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y de la Dirección de Seguridad Pública lograron la detención de una persona que se dedicaba a la quema de llantas usadas, en donde además se confiscaron alambre de metal ya quemado y cerca de 80 piezas destinadas a ese fin. A los teléfonos de la Policía Ambiental se recibió la llamada que alertaba sobre la presencia de una fumadora a la negra al norpoliente de la ciudad y de la presencia de un camión cargado de gran cantidad de llantas para hacer quemadas a cielo abierto y extraer el metal que la integra. Hasta el punto señalado se presentaron los oficiales de la Policía Ambiental apoyados por elementos de la Policía Municipal, quienes en conjunto realizaron la detención de Carlos Federico N. por faltas administrativas y daños al medio ambiente y se realizó el decomiso de 80 llantas dispuestas para quemar. Dado que la quema de llantas es un delito ambiental de competencia estatal, el caso se turnó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila para su correcto seguimiento. En cuanto a los neumáticos asegurados, estos quedaron a disposición de las autoridades y bajo resguardo en el vivero municipal para ser utilizadas en el programa de aprovechamiento de llantas usadas del Gobierno del Estado. Así, la Policía Ambiental cumple con el encargo del alcalde Manolo Jiménez de velar por la integridad de nuestro medio ambiente. Para RCG Informa, Carlos Hernández. Para RCG Informa, Carlos Hernández. Para RCG Informa, Carlos Hernández.